A continuación vamos a hacer algunas actividades relacionadas en el sentido de cómo aprendemos A leer estas figuras en el pentagrama o rítmicamente y la aplicamos en la ejecución de la guitarra Bueno, yo les había dicho que la negra, la figura negra, o sea la cuarta parte de la unidad Es la primera figura de duración del sonido que se recomienda estudiar en la música Pues por efectos que es muy sencilla, recuerden que siempre en estos procesos vamos de menos a más O sea de lo más fácil a lo más complejo Bien, les voy a repetir lo que les comenté ahorita Entonces, esto está relacionado con la motricidad, es decir, con el movimiento corporal Esto no es invento mío, esto es un consenso de los grandes pedagogos del mundo Ustedes pueden revisar todos los grandes pedagogos En pedagogía musical se recomienda estudiar el ritmo con el cuerpo, con el movimiento Entendemos el movimiento, entendemos digamos el ritmo musical rápidamente Como el movimiento ordenado en el tiempo y en el espacio Entonces los grandes pedagogos nos han enseñado o nos dicen que la mejor forma de estudiar el ritmo Es con el movimiento corporal Entonces vamos a hacer unos ejercicios elementales Tal vez, todo apunta que lo primero que pudo haber hecho el hombre erguido fue caminar Caminar, como cuando caminamos así por la calle Claro, lo estoy haciendo aquí como si estuviese marchando militarmente, ¿cierto? Pero digamos que esto es lo más básico que hace un ser humano Yo llevo un movimiento constante, regular, bueno, si usted camina Eso se traduce, bueno, pues usted lo puede hacer así Entonces con dos deditos haga esto así Y aquí yo te llevo un movimiento ordenado, ¿no? Regular, constante, periódico, mirenlo ¿Cierto? A esto vamos a llamarle el pulso ¿Ok? Este pulso, esta palabra pulso está relacionada con las pulsaciones del corazón El cardio, ¿no? Esas que nos hablan los médicos, ¿no? Digamos que es como un latido constante, regular ¿No? En este caso, este pulso nos determina la velocidad El tempo, la gógica, la música, ¿bien? Recordemos que hay música sin O sea, podemos tocar música sin pulso Es decir, sin medida ¿No? Pero la mayoría de la música de nosotros está basada sobre pulsaciones Entonces cuando vayamos a cantar, a tocar Por ejemplo, si usted está en una reunión Y quiere cantarle a los niños que están ahí Y quiere cantarle a los pollitos Entonces lo que le dice Niños Este es un ejemplo, ¿no? Me perdonan las personas que ya sepan todo esto Pero por favor, insisto Estamos en pedagogía musical Entonces usted canta, por ejemplo Tiene una guitarra, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene acá Do mayor Los pollitos dicen Tío, tío, tío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío Aprovechen para tocar el sistema marcha que ya vemos Lento, sin correr Los pollitos dicen Ahora, usted tiene que haber escuchado a los pollitos Que supongo que todo el mundo se lo sabe ¿Cómo va a cantar? Lo, re, mi, fa, sol, sol En do mayor Este es el pulso Entonces usted camina Es decir, con sus piedecitos Como si estuviera marchando por la calle Ahora, con la guitarra Pues trate de Sincronizar Es decir, miren esto así Ahora trate con la guitarra De dividir Y cante, ¿no? Los pollitos dicen Fa Esto que acabo de decir es tal vez lo más elemental Que hay en música Esto, esto Es decir, cantar pues Piezas a alimentar bien Ta, 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 ta Ta, 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 ta Entonces que coincida El pulso Con las figuras que estamos estudiando En este caso con la negra Bueno, entonces para facilitar el aprendizaje Los grandes pedagogos Nos recomiendan Utilizar el lenguaje hablado Esta figura Vamos a asociarla En español Le llamamos una palabra Monosílaba Entonces Mono Quiere decir Una sola sílaba Monosílaba Bien Voy a mencionar varias palabras en español O en castellano Yo puedo decir Tren Pan Luz Mar Sol Etcétera Pero ¿Qué tiene que ver el tren El pan La luz Con el movimiento? Nada Entonces Vamos a conjugar el verbo ir Porque en este momento Yo estoy caminando Entonces yo voy a conjugar el verbo ir Que es un verbo irregular en español En primera persona Yo Yo no hablo como los indígenas Yo ir Tú ir El ir No Yo voy 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 Hago la claridad Cuando no tengo nada contra las indígenas Fue algo que mencioné Recuerdo Cuando niños Que veíamos películas Que decían Tú ir Yo ir No sé qué Pero claro Eso ya ha cambiado mucho Pero lo que quiero decir es Vamos a conjugar el verbo ir En primera persona Yo Voy 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 Cada vez que yo vea esta figura Entonces va a coincidir Con el pulso Y el pulso lo vamos a llevar Caminando Otro Acá Y con Haciendo unas palmaditas así Entonces No voy a hablar de métrica De compás Nada Voy a escribir Unas figuras Que ahí conocemos Perdónenme aquí la estética Acá están las figuras Estos puntitos Que vemos aquí Son los pulsos O sea que coinciden Con lo que caminamos Y tocamos Por ejemplo Aquí yo tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Podría ser Ocho Siete Nueve Aquí no hay métrica O sea no hay compás No hay nada Las figuras Entonces Hay que contar Voy a contar Dos O cuatro Para empezar Justo en el tiempo Acá Entonces voy a contar dos Miren acá Ustedes hagan esto En este caso Pues voy a hacer esto Y lo voy a tocar aquí Para que vean Como suena Un Dos Ahora Cada vez Que leamos esto Vamos a decirle la palabra Voy Voy Esto es una convención Bien Entonces cada vez Que yo vea esta figura Le voy a decir Voy 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 Entonces dice así Un Dos Voy 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 Ok Eso fue todo Ahora Esto Llevado a la guitarra Por ejemplo Me dicen Toque eso en la guitarra Bien ¿Cómo lo toco? ¿Con qué acorde? Bueno Hágalo en la mayor Entonces ¿Con qué técnica? Pues usted verá Si lo toca rasgueado O lo toca Vamos a tocarlo así Ya esto Ya lo expliqué Hace rato Ustedes lo saben Un bajo Y un acorde al tiempo Es decir Esta es la técnica Ok Ahora Haga cualquier acorde En este caso La mayor Por ejemplo Entonces miren acá Voy a marcar dos Y voy a tocar esto Esto no tiene Esto no hace relación A una pieza A una canción Nada Es un ejercicio preparatorio Estamos haciendo ejercicios Para decodificar Para leer Esta notación De duración Entonces voy a contar dos Un Dos Es muy importante Que usted ya vaya Aprendiendo a contar Los tiempos Repito que la música Es un arte temporal Por ahora Las personas Que tengan dificultad Pues Llévenlo así Y traten de Tener una coordinación Motriz ¿No? O sea Si quiere Lleve sus Caminos Haga esto Y con la guitarra Pues haga esto Voy a hacer algo Mal hecho Pero para que usted Se dé cuenta Que no debe hacerlo así Por ejemplo Si usted va caminando Y hace esto Enseguida Enseguida Cualquier persona Le va a decir Oiga Usted está descoordinado Usted está Arítmico Entonces Sea consciente ¿No? Que la rítmica En la música Es muy importante Entonces Que coincida La marcha Que estamos haciendo Con la ejecución De la guitarra Ok Ahora Lea Lea Toque Y lea Ahora Con la voz Dígale Voy Entonces Vamos a hacer Emitir Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Eso es lo que dice ahí En ese momento Ya yo estoy Leyendo Esas figuras Y esta es la primera figura Que se recomienda estudiar